¡Hey! ¿Qué tal chicas y chicos? Espero que se encuentren de maravilla y se les estén pasando excelentísimo. El día de hoy les voy a mostrar algunas nuevas funciones que ha implementado WhatsApp en sus actualizaciones. Antes de pasar de lleno con el video, muchas personas me han estado pidiendo este fondo de pantalla tan genial, el nombre del que uso. Entonces yo les recomiendo mucho que vayan a mi penúltimo video llamado las aplicaciones más impactantes para Android 2017. Ahí muestro en concreto la aplicación que utilizo para estos fondos tan geniales. Vean este efecto y también si ustedes logran apreciar, ahí se ve el nombre de este fondo en específico. Se los voy a estar dejando en la descripción para que le echen un ojo. Pero ya, 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 ya. Mucho estar hablando y nada de mostrar la aplicación de WhatsApp, ¿no? Bueno, ustedes al actualizarlo y todo, vean hasta el final el video, les va a aparecer en específico en este apartado de estados. Les va a estar apareciendo aquí, pues una especie de lapicillo, ¿no? Que tenemos por aquí. Entonces cuando nosotros lo presionamos, vean nada más, se abre esto que es definitivamente nuevo. En donde ustedes van a poder estar escribiendo lo que quieran, en verdad. O sea, lo que quieran para ustedes compartir. Y van a poder estar cambiando el color de su estadito que ustedes quieran implementar. Ahí hay bastantes colores, sinceramente. Y también, bueno, aquí en medio van a poder estar cambiando el tipo de letra para que ustedes lo utilicen. Evidentemente también van a poder estar agregando emojis. Vean. Y muy bien, para que ustedes compartan, ¿no? Y tengan esto antes que los demás. La otra función tiene que ver con las fotografías que ustedes toman o con las imágenes que tienen en su galería. De hecho, vamos a descargar unas rapidísimo para apreciar estos filtros en su máximo esplendor. Rapidísimo. Mi, 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 mi. Ahí están, de una manera muy rápida ya están en nuestra galería. Así que nosotros al presionar aquí, bueno, nos van a aparecer estas cosillas que hemos descargado. Por ejemplo, aquí tenemos al ingeniero Matú. Vean nada más, o sea, qué profesionalismo, ¿no? Al estar usando, vean. O sea, muy bien. Entonces, al deslizar nosotros para arriba, nos van a aparecer estos distintos filtros que evidentemente tienen su nombre. Pop, blanco y negro, cool, croma, película. Ahí se ven, o sea, ahí sale y le dan un toque muy genial a la fotografía, sin duda alguna. Muy bien, vean ahí en blanco y negro nostálgico, ¿no? También ustedes van a poder escribir, van a poder estar agregando, pues digamos, hay unos pequeños stickers para poder colocar ahí. Vamos a poner, por ejemplo, este de aquí. Eso es todo. Ahí medio chueco. Pero bueno, el punto es que se puede y ustedes van a poder estar jugando con todo esto. Y al igual que toman alguna fotografía o algo, exactamente lo mismo. Van a poder estar escribiendo encima de ella, agregar stickers, lo que ustedes gusten. Poner un comentario para que lo compartan con sus amigos. Para ello es importantísimo que vayan a Play Store y sean verificadores beta de esta aplicación. Entonces, aquí vean beta. Entonces, cuando ustedes ya son verificadores beta, les va a aparecer actualizar, actualizan y listo. Ya con eso van a poder tener todas estas funciones muy excelentes. El link directo en la descripción también. Así que no se olviden de darle un like, comentar qué les parece y listo. Nos estamos viendo bastante pronto. Chaito. Chaito.